Entregar este proyecto que no es un anhelo de hoy, ha pasado por varias etapas en donde ha tenido dentro del Parlamento una negación, como lo es el que la familia, en este caso la pareja, decida cuál es el apellido que lleva, ya sea el niño o niña que nace. Que la posibilidad sea como la pareja lo decida, como la pareja lo quiera. Previamente va a haber un acuerdo, por supuesto, entre ellos. Y eso, de verdad, no obligar la ley a una estructura un tanto sesgada en donde tiene que ser específicamente el del hombre primero y no el de la mujer después.